Hola mi gente, por aquí estamos con mi madrina Valeria Mosquera Es un gusto, un gusto enorme estar contigo, madrina Se ha hecho un cambio de luz Sí, pues, para que me vea mejorcito, dices, mi aijado ha cambiado Claro, no, está bien que siempre uno comienza a innovar Madrina, ¿y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, 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 visitándolo Madrina, yo le quería presentar a la Chagüí Ya la has conocido a la Chagüí, ya has estado en persona O sea, obvio que la conozco, pero personalmente no Mire, ahí viene la Chagüí, mira, ¿quién me dará mejor? Se cree que tiene más cuerpo que usted, madrina Hola, la presento Valeria Mosquera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, perdón, ¿qué fue que me dijo? Valeria Mosquera ¿Ella tiene mejor cuerpo que yo? Sí No, 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 estás errada, amor, bello La mujer nació mujer Yo, además yo no soy mujer, yo soy hombre El hombre con defecto Ella tiene lo que Dios le ha dado a una mujer Casi es perfecta, guapa, bella Si yo fuera, por ejemplo, si yo fuera hombre Seguro intentaría lanzarle los perros Lástima que tengo mi defecto Y yo tengo mi personalidad, la tengo definida Soy engreído Oye, no, sabes que yo te conozco así siempre de las redes Pero primera vez que nos conocemos personalmente Me encanta lo que hace Me encanta como habla, me encanta la personalidad Eres bien guapa, te lo juro Y que tú si te lanzas a un evento Te llevas el certamen Oiga, a mí me han dicho que usted baila súper bien Bueno, eso sí, yo sí bailo bonito Ya, pues entonces ella mismo me va a enseñar Ok, ya, ok, amiga guapa Eres bella, bella, te lo juro Es un éxito Cuidado con mi madrina, cuidado Aquí derramó Dios todos sus dones Y de 90 a 60 a 90 Eso es por el cariño Bueno, y este Ya me han dicho que quieres cocinar también Sí, madrina Mañana tenemos que ir a Manta Nos invita con la chau y mañana a ver si Cocina riquísimo Hice un ceviche ahorita Es que dicen, amiga guapa Que el amor entra por la cocina Eso sí es verdad Que los hombres se enamoran por la boca Lógico, así Espera, ¿Usted qué dice? ¿Cómo dice la canción? Una linda ñatita tengo en mi barrio Con hojitos color de capulí De tu lindo cuerpito me he enamorado Y cada vez que le veo le digo así Miquita bonita Una miradita Miquita bonita Una sonrisita Lógico, si no me hagas duda Éxito Oiga, para mí que usted enamora a los hombres con la canción Lógico, si no me hagas duda Tiene que darme consejos Ok, ok, amiguita guapa Madrina, ¿y qué tal cocina usted? ¿Qué tal cocina? Bueno, la gente que ha probado de mis manos Gracias a Dios Dicen que es súper rico Pues no sé No sé si sea por Solamente por el compro No, mentira, mentira No es que me creo la gran chef Ni nada Pero sí sé hacer varios planes